en español bienvenidos a esta transmisión especial estamos pues aquí dándole la bienvenida a alguien muy especial y antes de que pues la presentemos y seguramente ya algunos de ustedes la ha visto pues quiero recalcar que estamos viviendo momentos difíciles en nuestra historia actual el 2020 no ha sido el año que esperábamos cuando contamos aquellas 12 uvas a la medianoche del 31 de diciembre y por el contrario pues nos ha traído consigo mucha incertidumbre iniciando con la trágica muerte de kobe bryant su hija y otras siete personas en un accidente aéreo hoy estamos viviendo en medio de una pandemia global que ha frenado o ha cambiado nuestras vidas además actualmente también se vienen momentos sociales en que los derechos humanos están en reclamo en el país de la de las oportunidades y democracia en medio de todo esto los deportes han sido igual de igual manera han sido afectados y por eso tratamos en el día a día seguir siendo creativos pues para mantenerlos entretenidos y hasta que por fin ruede el balón nuevamente por esto quiero que me acompañen a darle la bienvenida a quien ya es amiga de la casa desde miami florida carmen boquín la presentadora de being sports en español bienvenida carmen y gracias como siempre ya sabe que siempre que me hagas la invitación aquí voy a estar contenta de una vez más poder tener una charla conversar de todo lo que pues ha mencionado en el preámbulo y un poquito de las cositas que vamos a ir contando a lo que está ocurriendo con el mundo del deporte sobre todo bueno y quiero por favor invitar a los que se vayan conectando pues por favor que si tienen alguna pregunta o que compartan yo todavía estoy tratando de mantenerme actualizado en esta cosa de las de las de esto pero bueno nada pues empecemos carmen te digo de que pues este año como dijimos la última vez que hablé contigo fue en 2018 quiero primero primero antes que entremos al tema pues hablar un poquito de ti la última vez que hablamos fue cuando éramos todavía hoy deportes y pues ahora somos los ángeles times en español tú entrabas a una etapa nueva de tu vida nosotros también entramos a una nueva etapa ahora eres esposa eres madre y nada felicidades por luca quien nació el 29 de enero cuéntanos un poquito que ir a estar pasando en dos años como lo vamos a hablar sí hace dos años me acababa de casar viviendo un mundial para cualquier periodista deportivo es como lo más importante el tener la posibilidad de poder cubrir un mundial hablar de lo que está ocurriendo y bueno dos años más tarde y siempre casada y ahora con un pequeño bebé en brazos y hablando de todo lo que nos está trayendo los retos que nos ha presentado este 2020 sobre todo yo creo que lo estamos viviendo en el mundo entero no son cosas que han venido a movernos un poquito el piso pero estoy 100% segura que de esto vamos a salir seguramente más fuertes todos como mejores personas mejores profesionales mejores amigos mejores hermanos mejores humanos tenemos que dar un paso adelante y agradecer las cosas buenas que la vida nos ha ido dando apreciarlas un poquito más y tratar sobre todo de poder compartirlo con nuestros seres queridos carmen nos va a estar dando una invitación especial y pronto te vamos a dar pie para que nos des esa invitación obviamente esta es tu primera experiencia como madre pero al mismo tiempo lo vives en medio de una pandemia global o sea en que todo todo cambió realmente no hay lo normal como como has logrado tu balancear todo eso que sucede mientras estás aprendiendo a ser mamá este que hay que pregunta tan profunda para empezar espero no llorar porque siempre he hablado de este tema como un poco sensible las hormonas todavía pero no conozco algo diferente de momento lamentablemente y con las cosas que la vida te trae dios puso en su camino que naciera mi bebé en medio de todo todo lo que está ocurriendo y me ha tocado irme adaptando y conocerme a mí a mi esposo todavía más porque bueno al final estamos al cuidado de un bebé de cuatro meses yo trabajando desde casa a mi esposo trabajando también su jornada laboral completa desde casa ha sido un reto divino con días duros como todos yo creo que no hay nadie que pueda decir que que la que todo lo que ha ocurrido ha sido re fácil a todos nos ha tocado superarnos cada día ponernos al límite días en los que te quisieras tirar a llorar y luego días en los que tenés que darte cuenta que hay que seguir con la mejor sonrisa en la cara con la mejor ilusión de sacar las cosas adelante y yo creo que ha sido un poquito de las sensaciones aprender a cuidar de una pequeña criaturita que no tiene ni conciencia de lo que está ocurriendo pero a la vez tratar de cuidarme a mí y a mi esposo que ha sido yo creo que lo más importante porque al final mantener la cordura tratar de mantener el norte ha sido lo más complicado para todos pero bueno es un reto que estamos viviendo todos y si usando la palabra reto porque no lo quiero poner de otra manera no quiero decir que es un problema ni mucho menos porque es algo que nos ha caído a todos y nos ha tocado salir adelante así que trato de llevarla de la mejor manera obviamente cuando le miro la sonrisa y de la mañana se me olvidan todos los problemas ya cuando está llorando mucho pues me sigo olvidando de los problemas pero ahí la llevamos, contenta muy bien, muy bien, de lo que hacías antes, de ir a la playa, a tus amigos, restaurantes ¿qué es lo que más extrañas en esta cuarentena? ay fíjate que extraño todo, extraño el mismo hecho de tener la posibilidad de simplemente poder abrir la puerta de mi casa e ir a cualquier lado, o sea, ya volví a trabajar, ya vamos a hablar un poquito de lo que está ocurriendo con Min y todas las cosas que hemos venido incluyendo a raíz de la pandemia siempre para darle una opción al televidente para que esté con nosotros que entre en comunicación y que nunca esté falto de conocer lo que está ocurriendo con el mundo del deporte pero el fin de semana pasado me tocó ya volver al estudio por primera vez y fue súper divertido porque literal, te lo juro, para salir de la casa salí tres veces la primera salí y se me olvidaron las llaves cuando estaba por llegar al elevador dije, ay se me olvidó la la mascarilla se me olvidó el hand sanitizer, o sea, fueron como y cada que entraba mi esposo me decía, ¿y ahora qué dejas? o sea, es que no termino de caerte en conciencia todos los pasos que hay que hacer ahora, para entrar fue otro protocolo porque no había salido antes yo me guardé muy bien por mi pequeño mi esposo era el que usualmente si había que salir, salía tuve la posibilidad de hacerlo, yo sé que hay gente que no ha tenido esa posibilidad y los admiro muchísimo y respeto muchísimo la responsabilidad con la que han tomado el momento de tener que salir pero bueno, en mi caso era la primera vez que me tocaba y fue un desastre poder salir pero bueno, ya el domingo lo tuve más manejado y solo regresé dos veces este fin de semana no regresé ninguna no, qué bueno, qué bueno oye, el día que regresaste al estudio, ¿sentiste diferente o tal vez de alguna manera cohibida a no acercarte a, no sé, con tus compañeros? porque sé que los estudios pueden ser muy chicos y están como que uno muy encima de ellos, ¿no? no, por suerte nuestros estudios tienen un buen tamaño y la responsabilidad que ha tenido la compañía para todo esto, yo, es de rendir el sombrero todo está bien señalizado, la distancia que hay, todo el mundo con su máscara alguna gente con guantes, otros que no, sabemos que es un debate muy personal hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, bueno, no en fin, lo más duro y lo más emocionalmente retador fue el ver a la gente y querer abrazar y no poder te lo juro que se me partía el alma y yo soy súper llorona y es horrible porque ves a alguien que no ha visto hace un montón que estamos viviendo una pandemia y querés correr y dar un abrazo y no poder hacerlo eso fue lo peor, eso fue lo más lo más chocante, ¿me entiendes? como que tengas una cercanía con alguien y no poderla tener físicamente eso es duro es que te digo que estoy súper llorona no, no, no ¿qué te puedo decir? bueno, pues no te puedo pasar el pañuelito, pero bueno no solo te puedo dar mi apoyo moral desde la distancia pero es un poquito compartir la experiencia al final del día la pandemia nos ha dejado eso también el hecho de humanizarnos un poquito más a todos el tener esta conversación contigo desde tu casa yo en mi casa poder platicar de las cosas que no soy la única esto no es ajeno a nadie todos hoy en día estamos dentro de poco a poquito volviendo a las costumbres normales al salir a la calle y comprarte un café al... por lo menos abiertos a volver a intentarlo es un proceso unos van a ser más rápidos otros les va a tomar un poquito más pero bueno hay que ir aceptando lo que la vida nos ha tirado encima otro momento difícil que vive el país y precisamente lo mencionaba en la introducción son las protestas que se han tornado violentas pero tenemos que varios deportistas pues han optado a las redes sociales pues para mostrar su... dar su opinión y otros salieron a la calle o sea están físicamente afuera liderando marchas de manera pacífica por lo menos es lo que buscan tenemos el basquetbolista de los Celtics Jalen Brown el ex peleador de la MMA Chuck Liddell y entre otros pero ¿cómo has visto tú la reacción de los atletas ante la situación que se vive ahora? Yo creo que este es un tema que para el deporte no es un tema ajeno este tema se ha vivido muchísimo en Europa es un tema que la FIFA ha tratado de combatir muchísimo el racismo y es un tema que nos afecta a todos como seres humanos independientemente de dónde estemos en qué parte del mundo todos queremos que esto ya ya llegue a un punto en el que cambien las cosas en el que ya no se hable mal de este tema solo el hecho de hablarlo de alguna manera creo que puede ayudar a que las cosas vayan cambiando y sigan cambiando y espero que pronto ocurra para que vivamos en un mundo que no manifieste situaciones como esta el corazón roto esa es la palabra que puedo decir porque duele al final ver ver al mundo dividido cuando ya estamos en una lucha demasiado fuerte contra un bichito por ahí que ahora nos enfrentemos entre nosotros pero bueno estoy segura que llegarán días mejores y que al final del día lo importante es que las voces se levanten y ojalá hubiera no violencia eso es lo único que tendría por decir en global de todo la violencia nunca lleva a nada pero bueno Carmen, ¿tú crees que los deportistas tienen la obligación moral de dar su opinión y de estar activamente entre la sociedad cuando suceden cosas como esta? esto es muy mi opinión personal ¿ok? sí, adelante yo creo que cualquier cualquier figura pública cualquiera en el ámbito que sea tiene la posibilidad de hacerlo pero el deber no cada quien decide si quiere unirse a una causa o no no quiere decir que no la sientan porque al final todos somos ciudadanos del mundo y todos podemos sentir muchas cosas y de repente no hablamos de todos esos temas pero sí creemos que por tener mayor voz su mensaje puede hacer mayor eco pero no necesariamente todos tienen el deber de hacerlo admiro a los que lo hacen y dan el paso al frente y también respeto a los que no porque no podemos exigirle a todo el mundo que opine igual que todos porque entonces no estamos ¿me entiendes un poquito? sí, sí, claro me encanta los que lo hacen pero tampoco le podemos exigir al que no dice nada que tenga que decir algo solo porque sí o sea peor es solo hacerlo por no solo de este tema estoy hablando en general sí que hablen sobre lo que verdaderamente sienten y les apasiona y algo que quieren hacer para cambiar el mundo ahora tenemos que antes las plataformas sociales y tú eres muy activa en las redes sociales entonces lo sabes lo conoces y sabes lo importante especialmente para lo que hacemos al igual como son los deportistas ahora que antes digamos que se les controlaba la voz se les pedía que no hablara mucho que no dieran su opinión sobre todo en este tipo de cosas que estamos precisamente lo que estabas mencionando ¿cómo ves tú que ahora finalmente escuchamos la voz de ex jugadores como Michael Jordan que en su tiempo jamás envió un mensaje jamás hizo una postura política y pues hoy finalmente lamentablemente en un momento como el que se da con George Floyd y el policía anglosajón en Minneapolis finalmente suena la voz ¿cómo ves su postura? es que me parece que es de respetar al final esa es la palabra que utilizaría para la mayoría de estos temas de la forma en la que me pongas la pregunta porque el respeto lo es todo y hay que respetar que él en su momento decidiese no hablar y hay que respetar que ahora quiero hacerlo yo creo que más allá de qué opina uno qué opina el otro al final esta es una opinión muy consensuada y va por una línea muy muy de mucha gente entonces él solo está haciendo eco y gracias a que es Michael Jordan la gente pues sabe y entiende el mensaje de dónde viene ¿no? como te digo con el corazón hecho pedazos de lo que está ocurriendo y esperando que se pueda llegar un poco a un consenso bueno en relación a que los deportes están amagando un reinicio y realmente pues creo que es una buena dosis que una buena dosis de deportes no le caería nada mal a lo que estamos viviendo la liga precisamente asegura que reiniciará actividades el 11 de junio al igual que la liga premier si no me equivoco porque ya ves que la información va cambiando día a día entonces perdónenme si las fechas están equivocadas pero me cuentan que ustedes estarán transmitiendo tienen varios planes pues para la liga por favor háblanos un poquito acerca de lo que Binesports está planeando en Binesports estamos más que felices más que emocionados entendemos todo lo que ha pasado nos fuimos adaptando cumplimos los requerimientos que mandaba el mundo nos protegimos protegimos a los nuestros pero tratamos de seguirle dando el mejor contenido la mejor información entre las posibilidades que habían transmitiendo desde casa siempre sacando los programas con mucho contenido digital y abriendo oportunidades para que hubiera conexión contacto y obviamente información y ahora obviamente el fin de semana antepasado que ya comenzaba un poquito a darse más la confirmación de que la liga volvería estábamos muertos de la felicidad y hoy en día pues más todavía el 11 de junio vuelve la liga quedan 11 jornadas por disputarse arrancamos con un partidazo ese jueves es un derby andaluz Sevilla-Betis por todo lo alto el sábado fue el Barcelona el domingo fue el Real Madrid vamos a tener más de 30 días continuos de fútbol sin parar todo a través de nuestras pantallas así que imagínate nosotros estamos entendiendo que nuestro compromiso y nuestro deber como canal en este momento en el que la gente en muchos estados sigue todavía en su casa y dentro de poco reincorporándose a la sociedad y a la vida diaria pues nada que les vamos a dar una posibilidad excepcional para que puedan tener la posibilidad de seguir disfrutando del fútbol eso va a ser obviamente algo para para sentirnos más motivados ¿no? de que lo que estamos haciendo en pantalla lo que lleva es alegría entretenimiento y fútbol a la gente queríamos ver fútbol bueno vamos a tener un montón de días de fútbol corrido muy bueno si te has fijado pues la Bundesliga la Liga de Costa Rica incluso la UFC son algunos de los ejemplos pues digamos que para seguir por muchos otros deportes ¿tú crees que han sido exitosos la manera como han regresado pues a reiniciar sus actividades? ¿te ha gustado lo que has visto hasta ahora de ellos? fíjate que repito una palabra que es que me encanta usar en mi vida diaria es el respeto y respeto a los países y a las ligas que consideraron que no era oportuno volver y respeto a las ligas y países que hicieron todo lo posible para poderlo hacer al final nadie conoce más lo que está ocurriendo en su casa que uno entonces estas ligas que decidieron no continuar incluida la de Honduras incluida la de Francia muchas ligas decidieron hablando de fútbol decidieron que no era oportuno volver y no van a volver México tampoco entonces se les respeta y luego las que están regresando pues darle un súper aplauso porque realmente hicieron un esfuerzo enorme de coordinación de mucho trabajo previo para poder llegar hasta este punto a la espera de que terminen de reanudarse las ligas en Europa en específico para que se puedan completar entre mediados de junio julio perdón finales de julio luego en agosto que se reactiven las competiciones europeas y ya para septiembre poder reanudar el próximo torneo así que esto va a ser de cierta manera un ¿cómo se dice? como el appetizer antes de ya entrar al plato fuerte que va a ser obviamente todo lo que resta del año de muchísimo fútbol en este caso cuando viste el primer partido sin aficionados ¿qué sensación te dio? es que ¿sabes qué pasa? que ando en un modo tan zen que yo te voy a decir o sea es que es muy fácil decir ay pero no hay público pero volvió el fútbol o sea siempre va a haber un reto nuevo siempre va a haber una lucha siempre va a haber algo difícil que ir superando ¿me entiendes? pero volvió el fútbol hace dos meses no hubiéramos pensado que iba a volver pensábamos que esto iba a ser el fin del mundo o sea mirábamos todo duro todo complicado todo lleno de incertidumbre de dudas y volvió el fútbol celebremos que hay obvio que el fútbol sin aficionados no es lo mismo obvio que no se escuche igual ni por la tele ni en vivo estoy de acuerdo con ello pero volvió el fútbol vamos pasito a pasito porque es que no podemos caminar sin gatear entonces hay que ir aceptando las cosas y esperemos que ya dentro de un tiempo en España imagínate en España aseguran que la próxima temporada ya se arranca con fútbol a capacidad del 30% y esperan que para enero marzo del otro año ya haya un 100% en las graderías entonces es un trabajo y va a ser una evolución de todo el proceso ante algo que es incierto algo que nadie estaba listo para bueno y algunas ligas ya están optando por ser como mencionábamos anteriormente nosotros tenemos que ser creativos ellos también están siendo creativos al poner las figuras de los aficionados sonidos todo espectacular yo no estoy en contra al principio me pareció un poco no quisiera decir ridícula la idea pero muy exagerada pero al final creo que fue una manera buena digamos de mantener a la gente con ese ambiente de mantenerse todavía pensando de que todo está en la normalidad ¿sabes cuál es la palabra para mí para analizar esto? válido todo es válido porque es que no hay una regla o sea nadie imaginaba que iba a pasar esto y nadie estaba pensando en cómo reaccionar si esto pasara no estamos sobre la marcha uno se le ocurre poner cartones con la cara de la gente otros ponen pantallas y está todo el mundo a través de aplicaciones viendo el partido al final es únicamente tratar de hacer lo que se puede con lo que se tiene o sea si Dios está limonada limona hace limonada y ha sido básicamente eso yo creo que hay que aplaudir el esfuerzo la dedicación y la entrega de todos estos clubes ligas federaciones que han trabajado tanto para tratar de sacar las cosas adelante a mí me encantaría comprar mi cara ahí en un partido vamos a ver con qué sale la liga la liga ya está trabajando en hacer pruebas y dar opciones hay unas opciones que son audio ya grabados tipo como cuando estás jugando al play en tu casa y obviamente darte la opción como televidente de poner con audio o sin audio porque también hay gente que le gusta escuchar es un nuevo mundo escuchar a los jugadores gritarse entre ellos las instrucciones que da el técnico así que bueno vamos a ir viendo capaz y nos terminamos acostumbrando ¿tú estás en Miami o en qué ciudad de Florida estás? en Miami estamos en Miami entonces en Orlando hay los planes prácticamente va a estar está cerca ¿no? de Miami como un par de horas si no me equivoco como manejo yo como tipo Las Vegas bueno pues la NBA la NBA está prácticamente planeando estar ahí mismo en el backyard de tu casa entonces ¿cómo te parecen esos planes de tenerlos a todos en una sola área lógicamente volviendo al al básquetbol y pues a todo eso igual en Arizona creo que las grandes ligas también quieren hacer lo mismo es que bueno en España también y en Europa en varios países también consideraron hacerlo en una sola sede o sea al final es prácticamente lo mismo es tratar de buscar cómo puedes hacer las cosas que tengas menor cantidad de contagios poder exponer de menor manera a los deportistas cuidar a todo el mundo en general ¿no? entonces el hecho de estar viniendo yendo viajando obviamente es un riesgo extra hace sentido pero yo creo que son son cuestiones de coordinación muy graves igual vamos a ir viendo en el camino si al final termina por decidirse pero no estaría mal también es una muy buena opción pero no creo que aguanten tanto tiempo sé que en Being Sports siempre están tratando de hacer nuevos proyectos nuevos planes en particular pues en estos momentos que los deportes no arrancan háblanos un poquito acerca de conexión fútbol de qué trata cuál es la dinámica qué podemos esperar o ya están dando ¿no? ya están dando ya tenemos dos fines de semana al aire y la verdad te voy a decir algo te juro te juro que no siento ni que estoy trabajando o sea me lo paso tan bien y la gente que lo está viendo con nosotros el televidente se lo está disfrutando muchísimo porque al final del día somos tres amigos centrados frente a la pantalla viendo un partido en este caso hemos repasado clásicos conversando con la gente que nos acompaña a través de Instagram o de WhatsApp o a través de Twitter y platicando y conversando y que te manden una pregunta en vivo y ahí mismo uno conteste y luego ves un partido de fútbol donde recordás grandes equipos del Madrid y del Barcelona ha sido un disfrute personal y profesional realmente este programa hasta ahora y espero que lo siga haciendo y que la gente nos acompañe porque al final del día imagínate solo llevamos dos fines de semana y ya siento que hemos creado como una mini comunidad de la misma gente que no se quiere perder el programa platica con nosotros y nos vamos involucrando al final la televisión hoy en día ya no es solo una persona hablándole a un cuadro ahora es muy 360 vos me preguntas yo te pregunto y vamos platicando de todo entonces ha sido muy hermoso poder en estos momentos ser parte de un programa que le dé la posibilidad de incluirlo todo así que Conexión Fútbol a través de Beansports a la 1pm estamos repasando clásicos así como también la otra apuesta que tenemos de clásico at home que la pueden ver a través de Beansports en inglés esta es los viernes a las 10 de la noche a través de Beansports Extra también a través de nuestro canal de YouTube y nuestro canal de Facebook así que como siempre nosotros tratando de mantenernos ahí con la mayor posibilidad de lo que la gente necesita lo que la gente quiere y lo que la gente tiene que a veces es este aparatito bueno como dijiste pues ya te vamos a seguir también te estamos viendo entonces en Conexión Fútbol ¿en qué otros shows estás siendo parte? ¿ha cambiado algo? creo que estabas en The Extra la última vez que conversamos sí bueno The Extra The Extra todavía sigue pero va a volver ahora que regrese en las ligas ya a partir de los próximos fines de semana vamos a continuar con nuestra nuestra jornada diaria que arranca con el Express los partidos luego el Extra y después el Locker Room para analizar todo lo que ha ocurrido en la jornada y complementar todo lo que está pasando de momento entre esos mismos retos estamos con Bing News que es un segmento de noticias diario yo estoy con el segmento de lunes a viernes mi compañero Oscar Salazar está con él el fin de semana les contamos un poquito qué es lo que está ocurriendo en principal con la liga las noticias las novedades y también pueden accesar a él a través de su dispositivo de Alexa así que es súper divertidísimo yo en cuanto ya son como la una de la tarde voy y le grito a mi Alexa Alexa ¿cuáles son las noticias de Bing Sports? y ya te salen las noticias así que cuando vos estés en tu casa si tenés tu Alexa solo le pedís la noticia y ya te dice las noticias del día ahí está mira tuve que desconectarlo porque mira que acabas de mencionar Alexa pues toca y luego te va a responder a ti y bueno se va a armar es lo máximo si tienen de video te sale el video si tienen el audio solo te sale el audio así que igual se puede preguntar excelente también quiero que me hables un poquito acerca del campeonato mundial de Tech Ball de qué trata y cuál es el de cuál programa del mundial de Tech Ball creo que es también parte de lo que estaban anunciando con Bing pero ahorita si quieres volvemos con eso sí ahorita entramos más en detalle listo ¿qué otro show nos recomiendas para Bing Sports que podamos ver también? Bueno nada que sigan siempre pegados a nuestra a nuestra transmisión de lo que nunca ha parado se ha mantenido a las 5 de la tarde obviamente van a haber cambios a raíz de la próxima semana y eso que vuelve la liga con los distintos horarios que va a ir teniendo como les decía antes van a ser más de 30 días de fútbol continuo arranca el 11 de junio termina el 19 de julio que va a ser un fin de semana apasionante vamos a ver cómo terminan de llegar el Barça y el Madrid de momento están tan solo separados a dos puntos así que estas 11 jornadas son importantes para definir el título esa última jornada se juegan todos los partidos a la misma hora así que ¿qué te puedo decir? va a ser emocionante pero lo que te decía juego abierto a través de nuestra plataforma de Facebook todos los días a las 9 de la noche también tienen Big News como ya te mencionaba siempre entre las 12 o 12 y 15 ya tienen las noticias completas de todo lo que está ocurriendo el podcast el diario de el diario de el diario de perdón el diario de lunes me estaba yendo al hashtag el hashtag es diario bin el diario de lunes es el nombre del podcast en fin tratando de siempre llevarles la posibilidad de tener las noticias la información en cualquier dispositivo y obviamente en la pantalla sabemos que eres de Honduras siempre estás muy atenta al fútbol hondureño sabes quisiera que nos cuentes un poquito acerca de la situación cómo la estás viendo la situación general en Honduras y cuándo crees que regresará el deporte a Honduras o qué sabes del regreso al fútbol Honduras fue uno de los países que al igual que Francia México y demás decidieron dar por terminado el campeonato Mutawa es mi equipo pero bueno ahí es cuando duele más sí pero sabes lo que me da orgullo y honor es que sabían que no podían hacerlo no daba el poder organizar y cuadrar que todo funcionara así que bueno de momento están trabajando para ir organizándose y cómo van a poder reactivar para el próximo torneo así que lo importante es la salud eso tiene que ser lo primero en este momento y que nos podamos cuidar todos y cuidar a nuestros seres queridos que es lo más importante hace unos días también Wilson Palacios que es un emblema del equipo que pues también anunció su retiro triste la manera de anunciarlo en medio de una pandemia ¿qué pensaste cuando escuchaste sobre su retiro? mira es que es bien es bien difícil porque es un amigo le tengo mucho cariño y yo creo que no era la manera él quería seguir jugando quería tener opciones estuvo acá luego estuvo en Honduras de momento está aquí en Miami junto a su familia yo creo que él sintió que ya ya era como querer alargarlo más así que que bueno mis respetos y mis éxitos para él le deseo todo lo mejor del mundo a él y a su familia y que pueda encontrar algo que lo mantenga siempre relacionado al fútbol los palacios son una familia que nunca se van a desligar del deporte que van a seguir ayudando gente con la escuela y todos los proyectos que tienen en la ceiba así que nada solo éxitos para Will bueno y tenemos una de las preguntas aquí de las personas que nos están viendo pues me mandaron un mensaje a mi personal de alguna manera no está en el chat pero ahí está a ver a ver te animarías a narrar un partido de fútbol porque sabemos que eres presentadora pero te animarías crees que ese es uno de los retos me parece buena la pregunta te llama la atención narrar un partido de fútbol o cómo lo harías te voy a contar algo que si no saben no estoy contando mira yo he comentado comenté el mundial femenino comenté el mundial femenino en Honduras y fue la experiencia más hermosa de los últimos años porque me moría por comentar era un deseo personal que tenía y bueno en Televicentro en Honduras el verano pasado me dieron la posibilidad de poderlo hacer y comenté pero lo que te quiero contar es que hubo un problemita técnico no voy a entrar en detalles un partido se fue a largue y hubo que cambiar de control y fue un desastre y el narrador le tocó cambiar de cabina y yo me quedé con la transmisión cuando en el tiempo extra hacían el cambio de los 15 minutos pero entonces yo dije o sea la decisión fue él llega más rápido en lo que empieza en el segundo tiempo del tiempo extra él él arranca no llegaba y el partido empieza y me dicen narra vos y yo ¿cómo narro yo? yo no sé narrar o sea nunca lo he practicado bueno creo que tiré de todos los santos que existen en el cielo y de toda la experiencia de haber escuchado a grandes compañeros durante tantos años y medio hice lo que pude y empecé a decir y ¿sabes qué es lo peor? entró un gol entró un gol un gol ¿me puedes explicar cómo entró un gol? bueno entró un gol yo no sabía qué hacer y solo dije gol entonces entonces para resumir la pregunta no no voy a narrar pero sí comentar me fascinó me encantó muchísimo me lo disfruté sentía que el tiempo no pasaba pero narrar ni modo que me vuelva a tocar una emergencia como esa y quizás esté un poco más preparada mira ya después uno es crítico y vos lo sabes ya cuando vi el video dije no fue tan grave como yo pensé pero en el momento yo me quería morir yo decía Dios mío no sabía ni lo que dije o sea no era ni consciente de lo que había hablado en el transcurso de esos cinco minutos que entró un gol y yo solo dije gol pero bueno ni modo son las cosas que pasan en vivo y no comentar ojalá me pueda tocar la posibilidad de comentar otra vez me encanta me encanta meterme muy a lo técnico muy a la historia de lo que está ocurriendo y narrar no creo bueno nos piden que también nos cuentes cuál ha sido un momento en vivo que pasaste alguna vergüenza bueno ya conté uno ahorita aparte de esa pero me imagino que en el estudio o algo mira yo creo que si vas a Bean Sports te van a decir que soy la que más tiene historias de estas una de ellas fue súper vergonzoso cometí la imprudencia de que cuando uno está pensando me entiendes te enrollas mucho y Cristiano Ronaldo de Portugal entonces le decís luso cristiano Ronaldo el luso bueno le dije cristiano Ronaldo el lúcer nadie mira fue muy fue muy en el momento y fue como bueno y vamos a así literal estaba bueno y vamos a ver a cristiano Ronaldo el lúcer perdón el luso o sea lo corregí en el momento y la gente por twitter por ejemplo se rió y todo el mundo entendió que fue en broma o sea no ni en broma que fue un error no fue tan grave pero bueno son cosas que pasan y la gente ya lo entiende o sea no me ha pasado nada grave gracias a Dios nada así como wow Dios mío y que me volví viral y no pero me pasó esa cosita que es como una de las tantas que recuerdo podríamos hacer un programa de dos horas de todas las que me han pasado bueno y la última ¿qué es lo primero que harías cuando ¿qué es lo primero que harás cuando se acabe la pandemia? Dios me voy a poner a llorar uff no 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 puedo contestarte no me pongo ahí bueno muy personal oíme soy muy sensible soy muy sensible pero bueno imagínate tengo un hijo y nació acá y no ha ido a su país ya te imaginas por dónde va y no me hagan más preguntas que te juro que soy muy sensible bueno ya so bueno Carmen de verdad por ahí va por ahí va que conozca a su familia claro eso es muy muy importante claro Carmen y pues nada queremos agradecer muchísimo tu tiempo y nuevamente felicitarte por Luca por favor envía nuevamente una invitación para todos para que se sigan conectando contigo y pues se mantengan siempre pues enviándote mensajes y lo demás claro bueno no nada agradecerte a vos por la invitación ojalá dentro de poco podamos volver a conversar recordarles que me pueden seguir a mí en mis cuentas Carmen Boquín y que sigan pendientes siempre de Beansports que por favor se pongan pilas que ya la próxima semana arranca estas últimas jornadas de la liga va a ser súper emocionante todo el contenido que vamos a tener para compartir disfrutar de toda esta programación en vivo todos los programas para ir contando lo que está ocurriendo así que venimos más cargados que nunca y nada va a haber una pequeña pausita y después ya arrancamos con la próxima temporada entonces agradecerles a todos por su sintonía por siempre ser fieles seguidores de Beansports y que nos quieran acompañar y pues gracias a todos nuestros amigos por conectarse en esta tarde y pues se despide de ustedes Jad Lreda editor de deportes de LA Times en español y hasta la próxima gracias Carmen saludos gracias chao chao